Tonto Corazón Sigues necio y has perdido la razón Sientes frío y te duele este amor Desde el día en que te fuiste no hay calor Te quiero decir Que en mi vida solo hay lugar para ti Que me invade la tristeza si no estás Si no estás, si no estás Que ojalá y un día quisieras regresar Que no hay día, no hay segundo Que no pienso en ti Que me falta tu calor para vivir No soporto, ya no aguanto De esta soledad Se me ahoga el corazón Si tú no estás Si tú no estás Por siempre, manto de tierra caliente Ay, qué calor Música Que no hay día, no hay segundo Que no pienso en ti Que me falta tu calor para vivir No soporto, ya no aguanto No soporto, ya no aguanto Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Música No aguanto Te quiero decir No aguanto Te quiero decir No aguanto